Pecado original. Desde el comienzo de la humanidad, a partir de la misma creación del primer hombre, Adán, la culpa y la victimización se metieron en el ser humano. La primera culpa nació en Adán por haberle hecho caso a Eva y haber comido del fruto prohibido. Entonces, por culpa, Adán comenzó a tapar su cuerpo. Ya no podía mostrarse desnudo delante de su creador. Por culpa de Eva, dice la historia, Adán cayó. Ahora bien, ¿a dónde quedó la capacidad de Adán para decidir comer o no esa manzana? ¿Fue Eva la victimaria y Adán la víctima? Sin darnos cuenta, el hombre comenzó a llenar ese edén con culpables e inocentes, con víctimas y victimarios, y se predispuso a vivir y asumir culpas ajenas, transformando una vida de libre albedrío en una vida culpogena llena de sacrificios, ritos y frustraciones innecesarios. ¿Qué sucede cuando una persona experimenta sentimientos de culpa? Sufrirá privaciones, dirá frases tales como, No tengo tiempo para mí. A mí sí me gusta lo que estoy haciendo, pero no vale la pena. No lo puedo lograr. Mi familia nunca pudo alcanzar este sueño. Son dichos y emociones culpogenas, culpas desde el momento en que un obstáculo bloquea tu sueño y afirmas que no tienes la capacidad para llevarlo a cabo. Vives con culpa. La culpa es la emoción más obstaculizadora en el camino de los anhelos y objetivos. La culpa te hará sentir que no eres merecedor de esos beneficios, que tu deseo es mucho más para ti. Y en medio de un mundo en el cual cada ser humano trata de obtener ventajas y aprovechar al máximo cada oportunidad, te sumergirás en la culpa, dejando que otros tomen lo que es tuyo. Autorreproche. El autorreproche es un sonido interno y continuo que te hablará y te pedirá recibo por cada palabra que pronuncies. Se trata de una voz difícil de acallar, de una voz que detiene tu avance y te aleja de tus objetivos, de una voz demandante y quejona a la que nunca podrás conformar. Hagas lo que hagas, a menos que afirmes tus determinaciones y convicciones. Es un eco constante. Se trata en síntesis de una voz amenazante que cada mañana al levantarte deposita en tu mente el primer pensamiento negativo del día. ¿Cómo lo voy a hacer? No es mucho para mí. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Para qué hablé? Es una voz que intenta vivir en ti y a la que sólo tú autorizas la permanencia. Es una voz que constantemente replica en tu mente, te atormenta y obsesiona con un único pensamiento uniforme. Tú no puedes. Nunca serás lo suficientemente bueno para alcanzar tu meta. Pensamientos rígidos Quienes viven con culpa establecen dentro de sí pensamientos rígidos, normas inflexibles y principios imposibles de alcanzar, cuyo objetivo final es boicotear el éxito, obligándose a sí a vivir en medio de un fracaso continuo. Se trata de pensamientos que terminan haciéndote creer que el objetivo fundamental de tu vida es permanecer y subsistir como puedas, distrayéndote de esta forma de lo fundamental de la existencia, crecer, multiplicarte y cumplir tus sueños. Esta estructura de pensamiento se detendrá en los errores o fracasos que por los que hayas atravesado, sin recordar ningún obstáculo ni circunstancia difícil que hayas superado en el pasado. No sucede a todos, sin darnos cuenta nos sometemos a mandatos y voces internas y externas que nos colocan en un lugar desde el cual la posición de víctima o culpable es la que mejor nos queda. Los otros se transforman en responsables de nuestro destino y así dejamos de hacernos cargo de nuestros propios objetivos. De esta forma obtenemos el beneficio secundario de depositar en los otros la culpabilidad de nuestros desaciertos y desdichas y de hacer de nosotros pobres seres humanos errantes y carentes de valor y dominio propio para decidir sobre nuestro hoy y nuestro mañana. Nos aferramos a dichos y voces. Mis padres me repitieron durante años que por haberme tenido no pudieron estudiar. Mis padres me decían, no dejes la comida en el plato, piensa que hay chicos en África que se mueren de hambre. Siento culpa por haber sido abusada sexualmente. Me siento culpable por la separación de mis padres. Siempre me remarcaban mis errores y por eso me sentía culpable todo el tiempo. Tuve un padre ausente toda mi vida y debía hacerme cargo de mis hermanos, pero no supe cómo. Yo tengo la culpa de sus situaciones actuales. Todas estas son maneras sutiles de transmitir culpas que nos detuvieron en el camino hacia la búsqueda de la felicidad y del bienestar que nos merecemos. Son culpas ajenas, generadoras de insatisfacciones continuas. Son culpas que se alimentan de mandatos externos y sociales y de emociones internas no resueltas que siguen teniendo poder y valor sobre nuestras vidas. Hay personas que han sido criadas en familias que las han hecho responsable de la separación de los padres. De la pérdida del trabajo de la madre que en un momento decidió quedarse en su hogar para cuidarlas o de las frustraciones profesionales de sus tutores. Y así podríamos seguir anunciando los mandatos que cada familia se encargó de transmitir a tantas personas. Se trata de creencias culturales que jamás te permitieron alcanzar ni disfrutar en absoluto de nada. Son las exigencias que te mandaban que dieras más, siempre un poco más. Y claro, como no pudiste alcanzar ese parámetro de perfección, terminaste ubicándote en el lugar de víctima, acarreando culpas que no te correspondían. En este punto es necesario que nos detengamos. Lo que decidimos escuchar y aceptar como nuestro es lo que nos enferma y nos detiene. Ten en cuenta que con lo que aceptamos, acumulamos, postergamos o generamos nuestro éxito. ¿Quién maneja el control remoto de tus emociones y pensamientos? ¿Quién decide qué pensar, qué sentir? Solo tú. Dependerá de ti, de tu decisión de ubicarte en el lugar de víctima o de poder sobre tu propia vida. Las personas suelen decir, el día me puso mal, mi jefe me sacó de quicio, me arruinaste la jornada, hoy me saturaste. Si escuchas estas frases, es porque colocaste el poder que tienes sobre tus propias emociones en los demás. Así es como son los otros quienes terminan controlando cómo te vas a sentir o qué es lo que vas a hacer. Aceptando este trato, cualquiera podrá decirte qué hacer y qué no. Los demás podrán manejarte y lastimarte con permiso. Sí, con el permiso que tú le diste para acceder al lugar de control y poder sobre tu vida. No fuimos creados para vivir de limosnas ni lisiados de afectos. Nadie tiene derecho a castrar tus sueños más profundos ni asegurar qué es lo que te conviene o no. La felicidad y el éxito, la dicha y el fracaso serán el resultado solo de tus propias decisiones. Todo lo que hayas dejado de lado para conformar a los demás puede ser recuperado si así te lo propones y decides no postergar más tu deseo. Muchas veces no somos felices porque estamos ocupados tratando de agradar a otros o encargándonos de responsabilidades equivocadas que pertenecen a terceros. Consumimos todo nuestro tiempo erróneamente y cuando queremos saber a dónde se fueron tantos años de nuestra vida, cuando necesitamos apuntar lo que hicimos en el transcurso de la misma, nos damos cuenta de que malgastamos el tiempo que necesitábamos para ocuparnos de lo prioritario e importante, nosotros mismos. Desperdiciamos más horas tratando de conformar y gustar a los otros que en ocuparnos de nuestra propia vida. Y en esa vorágine de ser aceptados nos olvidamos de que primero necesitamos respetarnos a nosotros mismos y aprobarnos para poder ser aceptados por el resto. El cielo va a estar lleno de gente buena, pero ¿cuántos hombres justos y exitosos que cumplieron su propósito? ¿Cuántos hombres que a partir de sus logros supieron convertirse en mentores? Si te aferras a tu propósito, lograrás hacer lo que nunca hiciste, y entonces todo fracaso o error será transformado en entendimiento y progreso.